Hola solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Hola Laura, acá en Malibú, casi me tiro la copa de vino. Ah, no, no, no. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, acá entre Malibú, el barbijo. Bueno, hoy una solapa diferente. El micrófono que se me acaba de salir. ¿Por qué? Porque Malibú me lo tiró. Para, para, para que Malibú no se está enredando. Esto es convivir con una gatita. Para, igual después lo corre, Cari, mirá. Ahí estamos. Seguimos. Nada nos interrumpe. Bueno, Nati, hoy una solapa distinta, solaperos, porque hicimos con Nati el ejercicio de recomendarnos mutuamente un libro y hubo una casualidad, y es que los dos son escritores norteamericanos actuales, contemporáneos. Bueno, sí, creo que se llevan como muy poquita diferencia. Yo elegí Las ventajas de Ser Invisible, de Stephen Chomsky. ¿Sí? Es un... Aparte está la peli en Netflix, ¿sí? Con el mismo título, sí. Ah, mirá. Bueno, y ahora te voy a contar, contame vos cuál elegiste. Ah, y yo, mirá lo que te traje. A ver, ¿cómo provocar...? ¿Cómo provocar un incendio y por qué? Y es de Jessy Ball. Jessy Ball. Por Editorial Sigilo. Y a mí me fácil... Hablaron mucho de ese libro en las redes. No, pero además mirá lo que es la tapa. ¿No es genial la tapa? La tapa, la verdad que es divina. Y Editorial Sigilo, la verdad que la hoja, ¿viste? La impresión, la letra, todo. Tiene una cosa como muy bonita estéticamente del libro, ¿viste? Que a mí me gusta mucho. ¿Y te gustó? Contame. Me gustó muchísimo la novela. Es una novela, bueno, como decía Lauri, es un escritor norteamericano que escribe poesía también. Y tiene varias novelas ya editadas y publicadas. De hecho, fue también... Está como dentro de los escritores norteamericanos jóvenes más importantes actuales. Y a ver, y la protagonista... Además, se lee muy rápido. O sea, es gordito, pero como que se lee muy rápido. O está separado, ves, así como con subtítulos. Y tiene cosas, mirá, ves, como cambios de letra. Ah, mirá. Juegos de palabras tiene, ¿no? Sí, como que... A ver, porque es un adolescente que va al colegio secundario, que vive con su abuela, porque, bueno, su madre murió y su padre también. Y le queda del padre un encendedor. Y lo tiene guardado como gran tesoro, ¿no? Y es una piba que... Adolescente joven, ¿no? Tendrá unos 15 años, más o menos. Y ve al mundo... O sea, es maravilloso como ve al mundo como una adulta. Y... No sé, está como muy bien escrito porque son frases cortas, contundentes. Y como que ella es una rebelde que, bueno, que sabe que el colegio no... No, no... Hay que hacerlo, pero... ¿no? Pero que sabe que ahí no está la cuestión, que se aprende. En realidad se trata de aprender otras cosas en la vida, ¿no? Digamos, y todo el tiempo es una rebeldía ante el sistema. Pero no una rebeldía de hacer lo que se quiere, ¿no? Sino con una sabiduría sobre la visión del mundo, del manejo de los adultos, del manejo de las instituciones, bueno, de ciertos dogmas, de ciertos mandatos. Entonces, está como... Nada, es preciosa. ¿Está contada en primera persona? Está contada, claro, exacto. En primera persona. Y, bueno, y es ella... Bueno, y la relación que va teniendo con sus amigos. Y, bueno, y como que conoce a un grupo de chicos que quieren provocar incendios. Y ella se mete a querer, bueno, como provocar estos incendios con ellos. Y, bueno, y escapando así medio de la policía. Y, bueno, organizan panfletos. Bueno, y el encendedor, ¿no? Con esta cuestión de prender el... Claro, y el encendedor, que es como el signo de amor o el signo que le queda... Lo que le queda de su padre. De su padre. Y, bueno, como en un punto es como la salida, ¿no? Al mundo o a otro mundo distinto, exogámico y diferente. Bueno, mira, te vas a morir. Porque el libro, yo mientras vos hablabas, digo, no puedo creer la conexión que tenemos. Juro que no los hemos hablado, ¿eh? No, porque este libro también es de un adolescente. Lo que pasa, sí, un adolescente varón, en este caso, que se llama Charlie. Y que también está pasando por una situación de duelo. Porque a Charlie se le acaba de, bueno, en realidad no morir, sino que se suicidó su mejor amigo. Y, bueno, y desde esa, a partir de ese hecho, él siente, digamos, como que el mundo cambia, ¿no? Claro. Y está contado en segunda persona. Es decir, Charlie escribe cartas o escribe un diario, podría ser cualquiera de las dos cosas, a un amigo, ¿no? Querido amigo, también podría ser este amigo muerto, ¿no? Pero, bueno, él en estas cartas cuenta todo lo que no puede contar en su familia, ni siquiera tampoco a su entorno, digamos, más íntimo, ¿no? Lo que me parece fascinante es que Charlie tiene una familia contenedora, podríamos decir, ¿no? No es una familia disfuncional, ¿no? Es un chico, digamos, que tiene un entorno bastante amable. Y, sin embargo, cuenta muy bien desde la cabeza de un adolescente la imposibilidad de la comunicación, ¿no? Que a veces no tiene que ver con el amor. Es decir, él quiere a sus padres, ¿no? También los admira en un punto, pero no puede comunicarse, digamos, no puede comunicar todo lo que sucede en su mundo interno. Y eso me parece... ¡Qué bueno! Me pareció un hallazgo... Bueno, es un libro muy emotivo. Él finalmente logra hacer vínculo con una pareja de chicos que es un poquito más grande que él, unos 20, ¿no? Y que lo inician como en la vida, bueno, de las fiestas, este... Pero, digamos, eso es lo que me gusta. Hay otro libro que a mí me encanta, que siempre recomiendo, que se llama Algún día este dolor te será útil, que lo hemos comentado también en la solapa. Lo hemos recomendado un par de veces. Y que son estas historias de adolescentes, pero que también podemos leer los adultos, ¿no? Exacto. Y que a mí me encanta recomendar a los padres de adolescentes, porque a veces, muchas veces, no sabemos, ¿no? Cómo llegar a ellos... ¡Ay, pero es genial lo que contás! Claro. Y podés estar en la cabeza. En este libro también pasa eso, porque en un punto, ¿no? El colegio la echa, la echan de un colegio a otro, ¿no? Siempre termina en dirección. ¿Tú por qué? Porque tal vez levanta la mano y hace una pregunta que no sería la apropiada que debería preguntar. Entonces, pero nadie se siente y le dice... Nadie se pone a hablar con ella. Exacto. Entonces, aparece como ella en contra de, cuando en realidad simplemente es una piba que tal vez tiene otra mirada diferente a la normal, que tal vez se corre de, ¿no? Está como en el margen, porque se corre, no porque es una marginal, sino porque genera una tensión por no estar en la norma, pero nadie se le pone a sentar a decirle, a hablar con ella, porque es una piba que es un pan de Dios. Exacto. Pero como que queda como la rebelde, la reventada, ¿no? La que no recibió amor, o sea... Bueno, los estigmas le caen encima, ¿no? Es que este es el punto, ¿no? La disfuncionalidad, ¿no? ¿Es disfuncionalidad, no? O digamos, o son estos chicos más sensibles, ¿no? Más perceptivos. Exacto, sí, la disfuncionalidad en todo caso tiene que ver con el adulto que no tiene la capacidad para poder en ese momento escuchar, ¿no? Y sentarse y dar tiempo y ganarse la confianza también, ¿no? Y está la mirada en particular de estos adolescentes, ¿no? Que realmente sorprende, ¿no? La sensibilidad por un mundo que quizás para el adulto ya es un mundo común, y sin embargo, el adolescente tiene esa mirada nueva y esa mirada desafiante. Bueno, y súper bien escritos. Este es un libro que te devorás y que conmueve, conmueve realmente. Este también. Bueno, ahora yo te paso este y vos me pasás ese. Y me lo voy a leer. Hasta la próxima, Sola. Pero síganos en YouTube, denos like y suscríbanse. Seguimos. Yo salgo muy bien. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.